El tema del bache o arreglar calle Río Negro, vimos hoy en la mañana que han comenzado esos trabajos, ¿son trabajos tercializados o con personal municipal? No, no, son trabajos de mucha envergadura, así que no llegamos a hacerlo con personal municipal y se ha tercializado, hemos tomado la decisión de encarar los baches más grandes que tenemos para por lo menos que en el verano esté arreglada la Río Negro, hemos comenzado tarde, estamos en la duda si hacerlo o no hacerlo, bueno, un poco lo que siempre hablamos con Intendente, preferimos por ahí hacer a destiempo porque fue un año muy duro económicamente y demás, pero hacerlo, por supuesto sin entorpecer la plena temporada de verano, pero calculamos que hasta el 20 de diciembre vamos a estar trabajando a full en el bacheo en las partes más importantes de la Río Negro y bueno, pedirle a todos los vecinos que tengan paciencia porque va a haber gente trabajando y bueno, se ha tomado la decisión de arrancar y hoy como bien vos decías, ya tenemos gente trabajando en el sector. Veíamos gente trabajando en calle Río Negro, las arterias más complicadas son, es la Río Negro, en mediación del casino, ¿cuál es el lugar más complicado en cuanto al tema bacheo que hay que dejar en condiciones? Bueno, como vemos todos los vecinos de la ruta, la arteria más complicada es la arteria Río Negro, después en la calle Bariloche estuvimos tapando algunos baches también y en la Chipoleti que vamos a tratar también de llegar, que son mucho más pequeños de los que hay en la Río Negro, porque en la Río Negro por ahí no solamente son baches sino son tramos bastante largos, entonces llega un trabajo mucho más intenso. En cuanto al trabajo de lo que es bajada, ¿cómo se ha diagramado? Ya están, recordando que acá en la zona de terraza había alguna inquietud, también lo que ha sido la primera. Bueno, venimos trabajando a muy buen ritmo, hemos arrancado la séptima bajada con el arreglo, la bajada y la pintura de los paredones como hacemos habitualmente todos los años, venimos progresando desde allí y ahora estamos trabajando fuertemente en la bajada de la rueda, estamos a esa altura, calculamos que esta semana vamos a concluir con, quedaría la bajada de acantilados nada más, la rinconada y un nuevo concesionario que está trabajando en el lugar y bueno, vamos a trabajar en conjunto para poder dejarla, ya que tiene muy poco tiempo desde que ganó la concesión para arrancar, vamos a tratar de hacer un trabajo en conjunto para que quede la bajada bien preparada y bueno, con respecto a las terrazas del mar ya lo único que falta es el pasamano que ha quedado muy bajo por la extensión de la calzada del escalón que lo vamos a hacer en esta semana y ya estaríamos en condiciones de tener todas las bajadas preparadas. ¿En cuanto a la tercera, cómo va a ser? Bien, la tercera se está haciendo un trabajo muy intenso, hemos podido rehacer una reconversión luminaria, cambiar los artefactos sunset y poner artefactos tipos LED, que es un artefacto nuevo, muy lindo, la verdad que hemos colocado 10 desde la tercera bajada hasta Jacobacci donde está el arbolito de Navidad, hemos puesto 10 luminarias LED y se nota mucho, Prefectura está trabajando muy fuertemente en el lugar donde tiene, la verdad que todos los años lo dejan muy bien a eso y hemos decidido en un espacio que había ahí entre dos concesiones, en la bajada, la tercera bajada, hacer una plaza para que los turistas puedan ahí tener un lugar de esparcimiento, para sentarse un poco cuando van subiendo y bueno, estamos trabajando, es una bajada muy grande y creo que antes del 8 que tenemos la procesión de nuestra Virgen, de nuestra patrona en el mar, Estela Maris, va a estar bien ordenada y bien armadita la bajada para que todas las podamos disfrutar durante el transcurso del verano. ¿En cuanto al proyecto luminaria sobre costanera se terminó? No, hoy justamente a la mañana recibimos 20 artefactos que van a ser cambiados y mañana recibimos más artefactos y ya vamos a empezar, antes del 8 vamos a tener toda la reconversión luminaria, un trabajo que se va haciendo, fuimos haciendo algunos adelantos, entonces lo único que quedaría hacer es cambiar el artefacto en sí, que no se cambia el tubo que va abajo y demás, sino únicamente el artefacto que va arriba para poder tener una luminaria LED también en la zona de la costanera. Guillermo, en cuanto al sector de los puestos artesanales, ahí en la Víctor Mechulú, ¿se trabajó normalmente con electricidad? ¿Qué trabajos se hicieron ahí? Bueno, ahí estuvo, estamos armando todo lo que era parte eléctrica para los puestos de los artesanos en sí, también hemos podido realizar una reconversión luminaria por decisión del Intendente Luis Ojeda, hemos realizado en la zona que da la Galería Antares, también hemos sacado los Sunset y hemos puesto a Polo LED, cierto artefacto hemos colocado, lo cual ha cambiado mucho la feria de artesanos y también ya para el día 8 van a tener cada artesano su puesto pintado y el techo reparado, que son techos de chapa que fueron azotados por los grandes temporales que tuvimos este año, así que bueno, va a estar la feria ordenada e iluminada más que otros años. ¿Cómo se diagrama ya lo que va a ser recolección de residuos, ya habrá un cambio de horario, más personal, cómo va a ser? Bueno, hoy justamente arrancamos con 5 empleados que van a recorrer la playa todos los días para ir manteniendo la limpia y estamos diagramando también la cantidad de gente que va a ingresar a trabajar al municipio, como lo realizamos todos los años, aumentamos la planta de empleados para poder tener una buena temporada, ya por ejemplo ayer a la noche y el sábado a la noche ya hay chicos recorriendo la peatonal, tratando de mantenerla limpia y ordenada y bueno, estamos trabajando para diagramar que no falte el servicio de servicios públicos en ningún lugar de las grutas. ¿En cuanto a la empresa, nuevamente vendrá, hay convenio este año? No sabemos todavía, lo está diciendo el intendente municipal, estamos viendo a ver si viene la empresa como año a año lo estaba haciendo para recolectar residuos y demás, en la zona de la playa, propiamente dicho, así que bueno, lo está analizando y yo sé que está haciendo gestiones nuestro intendente municipal. ¿En cuanto a la forestación del acceso, se cortó el césped, el producto trajero del trastor, se volvió a normalizar todo eso? Sí, la verdad que hemos recuperado muchos espacios verdes, no solamente el acceso a las grutas, si usted toma nota, por ahí puede ver que también del lado izquierdo se están desmalezando todas las que son las cuatro parcelas, desde enfrente del supermercado grande de la Anónima hasta la delegación municipal, que también le cambia un poco la vista lo que es el acceso a las grutas y por suerte con la nueva adquisición del tractor que hemos tenido hace un mes, un mes y medio atrás, hemos podido recuperar el acceso norte de las grutas, a mano derecha, todo el césped y se ve que hay un trabajo, eso es lo que más se ve en realidad, porque bueno, está el acceso justamente, pero si uno recorre los distintos barrios de las grutas también va a poder observar que hemos recuperado muchos espacios verdes. ¡Gracias!